El ídolo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El sentinela del espacio La sombra Siete almas Tranquilo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El ídolo El sentinela del espacio La sombra Siete almas Tranquilo Marcando la diferencia La sombra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!